¿Quieres saber cómo funcionan nuestros préstamos respaldados por Bitcoin? Digamos que tienes Bitcoin, pero no tienes lo suficiente para invertir o pagar un gasto inesperado. Tienes dos opciones, o vendes el Bitcoin y arriesgas no poder comprar la misma cantidad en el futuro, o puedes usar tu Bitcoin como colateral para obtener un crédito en dólares respaldado por Bitcoin. Odio vender Bitcoin. Para obtener un préstamo respaldado por Bitcoin, lo único que debes hacer es pasar nuestro proceso de KYC y tener suficiente Bitcoin para colocar como colateral. Eso es todo. No hay chequeos a tu historial de crédito. Para tomar un préstamo de $1,000, debes colocar $2,000 de Bitcoin como colateral para una relación préstamo a valor del 50%. Nuestros préstamos típicamente son aprobados y los fondos transferidos dentro de 24 o 48 horas de la aplicación. Somos así de rápidos. Obtienes una tasa de interés fija por 12 meses y no es necesario que hagas pagos de interés mensuales. Todos los intereses y tasas se acumulan hasta el día que decidas pagar el préstamo. Y lo puedes pagar en cualquier momento con efectivo, stablecoins o Bitcoin. Al final del plazo, si tienes un LTV saludable, también puedes renovar tu préstamo. Si el precio de Bitcoin cae, es posible que necesites colocar más Bitcoin de colateral. Así que considera esto en tus planes. Una vez repagas el préstamo, recibes tu colateral de regreso. Y eso es todo. Puedes aplicar en menos de dos minutos en nuestra página web.